La Alcaldía de Itagüí viene realizando campañas de control, vigilancia y sensibilización con toda la comunidad para incentivar la entrega voluntaria de especies de la fauna y flora silvestre, o en su defecto, hacer la respectiva visita o el reporte de tenencia al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para que se inicie el proceso sancionatorio. La Secretaría de Medio Ambiente, en coordinación con la Autoridad Ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá, viene realizando campañas de sensibilización en los diferentes grupos organizados del municipio y la comunidad en general para que entreguen voluntariamente la fauna silvestre que tienen en cautiverio. En las últimas semanas se entregó por parte de la comunidad diferentes especies animales a la Secretaría de Medio Ambiente de Itagüí, las cuales fueron llevadas a un centro de atención y valoración de fauna silvestre CAFS para ser recuperados y, si es posible, preparar el regreso a su hábitat natural. Hay dos formas. Una es que reportan, la comunidad reporta sitios donde tienen esta fauna silvestre en cautiverio, como son tortugas, loras, guacamayas, lechuzas, entre otros. Coordinamos con el Área Metropolitana, vamos y visitamos, y decimos a la gente que si entrega voluntariamente el animal que tiene. Si no lo quiere entregar, ya el Área Metropolitana inicia todo un proceso jurídico que puede tener hasta cárcel. La captura, transporte, almacenamiento, comercialización o cualquier forma de explotación de estas especies o alguna de sus partes, es un delito que está penalizado por la legislación ambiental colombiana con multas millonarias que se imponen de acuerdo a la especie, agravantes y a la reincidencia. La gente conoce muy bien la ley, sabe que tener fauna silvestre en cautiverio está tipificado con un delito. Saben que tiene multas económicas y como dije ahora, inclusive puede tener cárcel. Invito a la comunidad del municipio de Itaú y del Área Metropolitana en general a que entreguen voluntariamente los animales que tienen en cautiverio, porque el hábitat donde se encuentra no es el adecuado y es mejor brindarles el hábitat apropiado a estas especies. Para hacer la entrega voluntaria de animales o plantas silvestres, se pueden comunicar a la Secretaría de Medio Ambiente de Itaú y a la línea 373-7676, extensiones 1480, 1484 o al Área Metropolitana al 385-600, extensión 127.